Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo un vídeo para trabajar los glúteos y un poco las piernas. Nos preparamos y en cuanto suena la señal vamos a por el primer ejercicio. Colocamos las manos en el suelo, estiramos la pierna y toque atrás y al lado. Cruzo atrás y al lado. Marca el ritmo con la pierna estirada. Sigue un poquito más. Son 30 segundos cada ejercicio. Uno y dos. Uno y dos. Una más. Uno y cambio. Me quedo aquí y me quedo arriba. Al lado y arriba aprieto. Uno y dos. Aguanta. Uno y dos. Aguanta, aprieta. Venga, no pares. Últimos. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Y uno. Cambio. Al otro lado. Toque, cruzo por detrás, toque al lado. Toque, cruzo por detrás, toque al lado. Sin parar. Levantando al hacer el cambio. Venga, un poco más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Arriba. Aguanto unos segundos. Toque al lado. Arriba aguanto, aprieto. Y toco al lado. Venga. Controlando, abdomen apretado. Toque al lado. Aguanta unos segundos. Y toque al lado. Venga, un poquito más. Arriba. Arriba. Y cambio. Cambiamos de pierna. Flexiono y estiro. Intenta que la rodilla esté a la altura de la cadera. Mantente firme. 30 segundos. Fácil. Venga, aguanta. Sigue un poquito más. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Uno. Y dos. Me quedo aquí. Movimientos cortitos. Apretado. Ocho. Siete. Aguanta. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y uno. Cambio de pierna. Arriba. Flexiono y estiro. Acuérdate que no caiga la rodilla. Sigue un poquito más. Venga, venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y uno. Me quedo con movimientos cortitos. Pierna estirada. Aguantando aquí. Aguanta. Ocho. Aguanta. Siete. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio de posición. Abajo. Flexionamos una pierna. Y sube y baja. Sube y baja. Controla. No fuerces. Bien. Que vamos bien. Uno. Dos. Y tres. Lo mismo con la otra pierna. Flexionamos. Y arriba esa rodilla. Arriba y abajo. Venga. Venga. No pares. Últimas. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Flexionamos. Y estiramos con la rodilla arriba. Glúteo y cuerpo contraído. Aguanta aquí. Treinta segundos. Estiro. Flexiono. Estiro y flexiono. Uno. Y dos. Cambio. Lo mismo con la otra pierna. Arriba la rodilla. Estira y flexiona. Una. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Uno. Nos colocamos. Nos colocamos de lado. Y subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. Con la pierna estirada. Venga. No pares. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Controlando. Venga. 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 Que ya quedó menos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Flexiono y estiro. Flexiono y estiro. Ahí. Apretado. Con ganas. Sigue. 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 Uno y dos. Uno y dos. No pares. Esperamos la señal. Y cambio. Cortitos. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Con la misma pierna todo el rato. Venga. 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 No pares. Coloca la mano de arriba donde te sea cómodo. Sigue. Un poquito más. Uno y dos. Me quedo con la pierna flexionada. La rodilla más baja que el tobillo. Y aguanta treinta segundos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Venga. Tres. Dos. Y uno. Vamos a cambiar. Hacemos lo mismo en el otro lado. Nos colocamos. Arriba y abajo. Con la pierna estirada. Venga. Nos queda muy poquito. Los ejercicios que hemos hecho antes, pero en el otro lado. Y terminamos. Subo y bajo. Arriba y abajo. No pares. Vamos. Dos. Y cambio. Flexiono y estiro. Flexiono y estiro. Ahí. Con fuerza. Échale ganas. Que ya lo tienes. Ocho. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Pierna estirada hacia adelante y atrás. Adelante y atrás. Ahí. Marcando el ejercicio. Muy bien. Esto está hecho. En nada. Hacemos el último ejercicio y terminamos. Uno y dos. Dos. Uno y dos. Espero que estéis notando el trabajo. Si no, algo estáis haciendo mal. Aquí hay que machacar hasta el final. Esperamos la señal. Y aguanto. Rodilla. Abajo. Manteremos esta posición durante estos últimos 30 segundos. Y terminamos. Ocho. Con fuerza. Aguante. Siete. Siete. Aguanta. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Listo. Hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Os espero en las redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com donde tenemos los retos, los calendarios y muchísimas cosas más. Acordaros que también tenemos un podcast en Spotify y en todas las plataformas que se llama Yo Pogo con Todo. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.